Jajajaja Hoy te busqué La rima que duermé Todas las palabras Si algo callé Es porque ante mí Todo hoy Vengo a nuestra licencia Pienso en él A todos tuyos Para hacerte Para hacerte Vengo a mi alma Vengo a mi alma Vengo a mi alma Arriba el sol A bajo el reflejo ¿Cómo está ya mi alma? Ya estás aquí Y el paso que vimos Es causa y el serpento Cruzar amor Yo cruzaré los dedos Y gracias por venir Y gracias por venir Más, más por venir Más, más por venir Más, más por venir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por venir, gracias por venir. Gracias por venir, gracias por venir. Gracias por venir.